La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Mérida presentó la campaña de reactivación comercial del Centro Histórico con el programa Ven al Centro y Compraseguro, que pretende que los ciudadanos acudan a los comercios del primer cuadro de la ciudad con todas las medidas sanitarias. Iván Rodríguez Gásquez, presidente de Canaco Mérida, dijo que hasta el corte de febrero más de 80 comercios del centro habían bajado sus cortinas debido a la crisis económica que ha generado la pandemia por COVID-19. Por ello, urge que la reactivación económica en estas zonas agilice para evitar más cierre de negocios y pérdida de empleo. Con esta campaña, los socios de la Canaco esperan que poco a poco los ciudadanos tomen confianza de acudir al centro, pues ellos aseguran cumplirán con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. El líder empresarial señaló que vienen fechas importantes para el comercio y de ahí la importancia de brindar confianza a los consumidores.